En medio de mis pruebas En la tribulación Cuando he estado abnegado En el mar de la aflicción En grandes turbulencias Cuando no brilla el sol Y el viento trae consigo Silvidos de temor Cuando el alma se inquieta Cuando no hay solución Y veo que no hay nadie A mi alrededor Yo he sentido gozo Yo he sentido paz Cosa que no comprende La mente natural Es que a mi Dios alabo Sin ver las circunstancias Cuando hay escasez No hay abundancia Es que a mi Dios adoro Allí en el dolor Siempre le exaltaré Aunque espere Tribulación Cuando el alma se inquieta Cuando no hay solución Y veo que no hay nadie A mi alrededor A mi alrededor Es que a mi Dios alabo Allí en el dolor Allí en el dolor Siempre le exaltaré Aunque espere Aunque espere Tribulación Es que a mi Dios alabo Sin ver el dolor Sin ver las circunstancias Sin ver las circunstancias Cuando hay escasez Oh, vaya abundancia Oh, vaya abundancia Es que a mi Dios alabo Allí en el dolor Allí en el dolor Siempre le exaltaré Aunque espere Tribulación Es que a mi Dios alabo Sin ver el dolor Sin ver las circunstancias Sin ver las circunstancias Cuando hay escasez O vaya abundancia Es que a mi Dios alabo Allí en el dolor Siempre le exaltaré Aunque espere Tribulación Aunque espere Aunque espere Aunque espere Tribulación Aunque espere Aunque espere Aunque espere Cuando hay escasez Cuando hay escasez CNN